Sí, están viniendo mucho en realidad. ¿Tanto damas como para caballeros? Sí, sí, ambos. Entre las cosas que llevan, ¿cuáles son los que más eligen? ¿Qué tipo de prendas? Más llevan así, ropa deportiva, también llevan vestiditos, lencería también, se llevan mucho, camisolín, todo lo que es así, pijamas también. Ahora se acerca una fecha importante, el 14 de febrero, están teniendo también muy buenos precios y la mejor calidad siempre para los regalos y demás que quieran hacer. Sí, también, estamos teniendo conjuntos, también camisolín, hay varios modelitos. Y con respecto a esta temporada que está terminando, la temporada alta, ¿qué la gente compró más? ¿Los trajes de baño se vendieron mucho? Sí, trajes de baño vendimos muchísimo, ahora tenemos promociones también en trajes de baño, a partir de 30.000, lo que es mallas también tenemos a partir de 45.000. De todo un poco. Sí, sí, así mismo, y también tenemos también nuestra sección de caballeros. Ahí arriba, en el segundo piso, una sección exclusiva para caballeros donde pueden venir y encontrar todos. Así mismo, así, sí. Recordame los días y horarios, ¿qué días y en qué horarios están abiertos? Así la gente puede visitar. Estamos de 8 a 12 y media y después volvemos a las 2 hasta las 6 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. ¿Y el sábado? Estamos de 8 a 17 horas, hasta las 5 estamos, sí. Perfecto, para que la gente que no se pueda acercar también, bueno, pueden comunicarse vía las redes sociales, por los distintos canales y también tienen un número de teléfono en el cual se pueden comunicar, ¿no? Sí, tenemos 0992-615-641. Perfecto, ahí pueden enviar un WhatsApp nomás y se les va a agendar y se les da la mejor asesoría. Y ahí pueden ver también los estados también, sí. Bueno, seguir invitando a la gente entonces que se acerque a cualquiera de todas las sucursales porque todas tienen las mismas promociones, los mismos precios y demás. Sí, 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 así mismo.